quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal para este caso una nueva canción rando igual a este caso simplemente aparte de algo que siempre está viendo con una canción de algo literalmente ahora le tocó una canción random a el artista bueno al artista de minami minami quién es bueno de minami sólo con este caso una canción que es la de la de doméstica de esta y que bueno ni siquiera escucha la versión copeta sólo escucha la versión corta como tal que bueno creo que se falta escuchar eso es un tema simplemente ninguna competencia nunca la escuchan no tengo ni idea no sé si realmente que sea pero simplemente vamos con esta canción de minami que a ver dice que unas letras en japonés chino no sé pero dice lila supongo que la canción se llama lila no así que bueno vamos a estar para dejar esta canción como tal de minami grabados y totalmente también la gente en youtube y sale que literalmente el patrón va a estar esto full 100% sin ninguna franja y que vean para interrumpir el vídeo obviamente pendejadas lo típico y bueno las demás comenzamos con el vídeo en 3 en 2 en 1 a ver el vídeo el vídeo el vídeo pero el vídeo 5 Ok. Buen cambio, Tim. Qué limpio suena la guitarra, ¿eh? Bueno, amigo, creo que es la primera vez que he escuchado la palabra la felicidad. Es un obturador deficiente. ¿Qué es un obturador? ¿Qué demonios es un obturador? Creo que es la primera vez que he escuchado la palabra vivida. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Bajón? Qué limpio suena la guitarra aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Eh! Me recuerda mucho a Far Force. Me recuerda demasiado a Far Force ese. ¡No, no, no! Lo mismo hace aquí, como tal. ¡Sube! ¡Buen fraseo, eh! ¿De otra vez? No se siente Que buen remate la batería Buena esa Me acabé de estribuir Cosa de cámara Amigo Muy buena combinación de guitarra Tanto izquierda como derecha Son muy limpios Vamos Y ahorita me ría Tanto izquierda como derecha Tanto izquierda como derecha Qué bueno esto La batería me está gustando ahora mucho Como me está pegando ahí Marca muy bien Es muy buena canción ¿Eh? ¿Ciento? ¿Ciento? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡El bombón! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigo! Tremendo grito, ¿eh? Y grito, grito Que sintió el dolor, amigo Completamente lo que decía Lo siento, lo siento dolor Amigo ¡Qué bonito que voy a repetir esto! ¡Aprende a los! Es que mira cómo remata Con la guitarra acompañando ahí, amigo El solo ¡Qué bonito! La coro de fondo Eh, el pájaro no tiene color Ahora ¡Oh! Otra vez hicieron la batería ¡Oh! ¡Eh! ¡Le aumentaron una! ¡Le hicieron mejor aquí, amigo! ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué es eso? Es como si fuera una escala más arriba En un tono más ¡Qué bonito, amigo! ¡Muy buena rola! ¡Ah! ¡La batería! ¡Eh! ¡Tremenda rola, eh! ¡Tremenda rola, eh! Pensaba que la primera Solo tenía una canción Y ya está Solo tenía la de Domestino Alcador Y ya está Se acabó No, tremenda rola, eh Muy horror, amigo Tremenda rola Y aquí el solo final De nada Y se acabó ¡Eh! Muy buena rola, eh Muy buena rola completamente Buena rola, buena rola, buena rola Como siempre voy a cargar Buena rola, amigo, eh Y bueno, a ver Creo que he comentado Todo lo que te había comentado De la rola también O sea, amigo ¡Buenita, eh! ¡Buenita, eh! A ver, sinceramente Creo que el pic de la rola Creo que todos estamos conscientes De esta parte, eh Esta parte, amigo O sea, me he quedado completamente Con este grito de Minami aquí Con este grito de Minami, amigo, eh Con esta parte aquí, amigo Es que completamente viene después De todo el solo ahí De los instrumentos ahí Que la batería marcaba La guitarra estaba por un lado Por el otro Como tal, desmas Y después, como tal Ahí se pone a gritar Es decir Doscientos, doscientos Y empiezan adelante El grito ahí Y su perro Y encima Que acompañar la guitarra De derecha Ahí, como ¡Ah, amigo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito fue ese momento! ¡Qué bonito! Que buena parte Que decir Pues a la canción Como tal Pegáis Seis trivillo Tiene un fracción Un poquito De este Un pedazo De serío Y nada A ver No lo voy a decir Más Sinceramente Pegáis A la canción Este El mejor momento Completamente La batería Me ha gustado mucho La guitarra También se escucha Muy limpia Muy limpia Como tal A la compañía Segunda Derecha Y izquierda Muy bien A la combinación Ahí Y nada más Que te posible Este Que no escucho El doméstico El doméstico De que no lo escucho Competa De escucha La versión corta Y también Te voy a decir Lo escucha Lo que sé Pues cuando Cuando sí Somamos Cuando Hice famoso Lo escuché Y después Nunca Más La volví A escuchar Y bueno De mi mente Lo tengo Que es un temazo Y bueno De ver Yo De mi mente Para mí Esa canciera Un temazo 10 de 10 Y bueno Ya tocará Escuchado Algún día Otra vez Para comparar Pero activamente Hasta aquí La canción Te vas De verdad Te vas De vas De esta canción Si tuviera que puntuar Esta canción Una de 16 Que no te le ponen A ver Lo comporo Con otras canciones Y por ejemplo La de Stumayo Me gustó un poco más La de Stumayo Como tal Me gustó un poco más De hecho La de Stumayo Creo que De 1.5 Y 9 No me acuerdo La de Stumayo No me acuerdo Si 9.59 Pero es que Este es un buen tema También Es un buen tema Pero el pick De la canción 100% Es el grito Este como tal La rueda Como tal Es buena Repite Repitivamente Porque se destina Y si por si Está ahí El clásico Roquero Wow Tema Su título Que hay Sorprendido De Moyo Acompañado De exclamación Ya tengo título Gracias Queda Estaba con aquí A ver ¿Tú era que puntual Esta roda 1 al 10? Yo creo que le doy Un Yo creo que 1 al 10 Sinceramente Esta roda Le doy Un Un 8.5 Tirando 9 Un 8.5 Tirando 1 a esta roda Buena roda Me ha gustado Le doy un 8.5 Tirando Mi amigo O sea Es como que Está Arrascando Está Arrascando Me destaco Que Se está Aferrando Se aferra La tabla Se aferra Literalmente La tabla Como todo Y foca O como yo Que se Mavarra Mavarra Si pues Yo no puedo Como tanto 8.5 Bueno 8.99 5 Periódico Puro Periódico Puro Literalmente Bueno Vamos a decir 100% Buena roda Buena roda Completamente Yo Ponlo 8.5 Cerca Me Simplemente La gente YouTube Lo típico Esta canción Muestra Siempre Y bueno Si alguna vez Mejor Yo que Se YouTube Me lo Borra Este Video Porque Yo que Se Copia A ver Esto Como tal 100% Hasta aquí El Video La gente Que Esto Por YouTube Chao